Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira, como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como entrar, configurar y cambiar el nombre y la contraseña del router Movistar. Uno de los principales elementos en estos tiempos que encontramos en la mayoría de las casas son los routers. Y estos nos permiten amplificar y llevar de forma inalámbrica nuestro internet. Por lo que muchas compañías del mundo ofrecen este tipo de dispositivos que son realmente útiles para el día a día. Y en este caso en especial tenemos que decir que Movistar es una de las firmas que más presencia tienen en Chile. Y muchos de nuestros usuarios nos consultan acerca de la posibilidad de poder entrar en las configuraciones del router Movistar. Y poder modificarlo tanto la contraseña como el nombre de la red wifi, etc. Algo que es sumamente sencillo y que no solo sirve para routers Movistar sino que sirve para la mayoría de los routers. Así que dicho esto, comencemos. Pues bien, como te decía Movistar ha implementado varios routers de distintas marcas. Y debemos considerar que la forma de acceder a ellos es diferente. Pero que la verdad varían un poco. Y cambiar la contraseña de tu wifi es algo bastante importante. Ya que muchas veces las contraseñas predeterminadas pueden ser descifradas fácilmente. Lo que te puede generar un problema. Ya que otra persona puede acceder a tu red y si tienes ciertos conocimientos informáticos. Y algo de mala intención puede terminar robándote los datos. Ya sea datos personales como cuentas bancarias, etc. Pero bien, ¿cómo podemos entrar y configurar este tipo de routers? Lo cierto es que lo primero que tienes que hacer es dirigirte al navegador. Algo que es bastante sencillo. Una vez dentro del navegador, simplemente te vas a la barra de direcciones que queda en la parte superior y escribes 192.168.1.1. Luego le das Enter. Y lo más probable es que te aparezca una interfaz para ingresar el nombre de usuario y tu contraseña. Aunque si esto no te aparece, simplemente puedes ingresar 192.168.0.1. Ya que esto depende de la dirección IP que tenga tu router. Aunque eso sí, debes asegurarte que el dispositivo desde donde estés ingresando, esté conectado a la red wifi que quieras modificar. Ya sea mediante conexión inalámbrica o mediante un cable Ethernet. Pero bien, supongamos que ya ingresaste en la interfaz. Ahora simplemente te va a solicitar un usuario y una contraseña. Una vez allí, por lo general el usuario y la contraseña es admin y admin. Con todo en minúscula. Simplemente ingresas y listo. Aunque si esto no te funciona, lo recomendable es dirigirte al navegador y buscar el usuario y la contraseña de tu router en específico. Ya que muchas veces tienden a cambiar un poco la contraseña. Ya que muchas veces tienden a cambiar un poco la contraseña. Pero bien, una vez que estés adentro, simplemente debes buscar el apartado que dedica a wireless o inalámbrico. Luego te vas a seguridad. Y una vez allí, simplemente le cambias la contraseña a una que recuerdes. Luego le das a guardar y listo. De esta forma estarás cambiando la contraseña de tu router. De una forma bastante sencilla y podrás evitar un montón de problemas. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.